Muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Este video va a ser bastante corto, solo quiero contarles una super noticia alcista para Bitcoin y para todo el criptoespacio, porque como todos ya sabemos los gigantes de las transacciones financieras como lo es Visa y Mastercard, no se podían quedar atrás como lo hemos visto aquí en el canal, muchos medios de pago como todos los que ha sacado la red de TomCoin, la red de Edera, etc medios de pago de microtransacciones y transacciones pequeñas, prácticamente a cero costo totalmente gratuitas, pues el gigante de los medios y de las tarjetas débito y crédito Mastercard tiene, entra en el juego, y entra de una manera que ya lo vamos a ver, que es supremamente poderosa quiero dejarlos con este video muy corto para que lo veamos en vivo ¡Gracias! 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 Estos son los beneficios que lo vamos a ver aquí transacciones verificadas simple, seguro y una experiencia de usuario sencilla reduciendo el riesgo de perder fondos cumpliendo con todas las regulaciones transparencia del manejo de las transacciones y mucho más eso es lo que aspiran ellos o prometen hacer con este servicio Entonces, sin más preámbulos entremos en materia esta es la noticia me la encontré divagando un poco sobre sobre lo que se venía entre los grandes y encontramos esto ellos lo llaman el Crypto Credential Mastercard Crypto Credential ese es el comunicado de prensa directamente en la sala de prensa de Mastercard que activa con las primeras transacciones piloto entre pares agrega nuevos socios al ecosistema esto es una noticia de hoy salió hace 7 horas lo que ellos están diciendo es que por primera vez los usuarios de intercambio criptográfico podrán enviar y recibir Cryptos utilizando sus alias de Mastercard Crypto Credential en lugar de direcciones de Blockchain típicamente largas y complejas ellos lo que están haciendo es una especie de DNS en el cual la dirección larga de Blockchain se resuelve con un nombre de su Mastercard Crypto Credential las capacidades de transacciones en vivo están habilitadas en los intercambios Bit2Me Lirium y Mercado Bitcoin esos son hasta ahora los 3 que están habilitados que les permite habilitar las transacciones de Blockchain de manera simple y segura entre los corredores de América Latina y Europa los usuarios en Argentina Brasil Chile Francia Guatemala México Panamá Paraguay Perú Portugal España Suiza y Uruguay podrían enviar transferencias transfronterizas y nacionales a través de múltiples monedas y Blockchains sobre la base de este impulso Foxbit es el último proveedor de billetera criptográfica en unirse al ecosistema piloto de Mastercard Credential extendiendo el alcance a más consumidores los usuarios de Luribit también recibirán acceso de su integración con Lirium entonces ya esto es una realidad no es un proyecto ya se está ejecutando si usted tiene cuenta en alguno de estos exchanges puede empezar a revisarlo Mastercard Crypto Credential ayuda a verificar las interacciones entre consumidores y empresas que se utilizan redes Blockchain aquí también nos dice más adelante que las transacciones P2P es el primero en muchos casos de uso posibles que Mastercard Crypto Credential pretende admitir no se van a quedar solo ahí otros pueden extenderse a NFTs T-Caring y otras soluciones de pagos según los requisitos de mercado y cumplimiento ¿cómo funciona? el intercambio verificará primero a un usuario bajo el conjunto de estándares de Mastercard Crypto Credential en este punto el usuario obtiene un alias como un nickname o como un nombre de dominio recuerden que esos nombres de dominio también los podemos tener reemplazando nuestra wallet como en el Ethereum Name Server o Edera Name Server con el nombre ya tenemos nuestra wallet es algo muy parecido no es que estén inventando la rueda simplemente están haciéndolo un poco más fácil para los usuarios que tiene habitualmente Mastercard que no son usuarios preparados que no son usuarios que les guste innovar cacharrear la tecnología entonces lo están haciendo accesible para estos usuarios que pues a veces son los que tienen los fondos cuando un usuario inicia una transferencia Mastercard Crypto Credential verifica que el alias de destinatarios es válido y que la billetera de destinatarios es compatible con el activo digital y la cadena de bloques que se ha asociado si la billetera receptora no admite el activo o la cadena de bloques se notifica al remitente y la transacción no procede protegiendo todas las partes de la posible pérdida de fondos un punto a favor ¿por qué importa? este hito marca la primera aplicación en el mundo real de la visión de Mastercard Crypto Credential que se dio a conocer en el consenso del año pasado las transacciones P2P de Mastercard Crypto Credential en vivo representan el potencial para expandir y apoyar aún más el mercado de remesas nacional y transferizo esto es esto es básicamente la noticia no hay mucho más que decir les dejo el enlace y la URL directo de la noticia pero ustedes ya pueden ver que esto se convirtió en una tendencia por todas partes ya está ya está la noticia y pues puede ser una noticia bastante alcista para Bitcoin porque tener un gigante como este ya haciendo operaciones pues ya son palabras mayores de adopción entonces no me extiendo más les dejo los enlaces en la descripción del video enhorabuena a esta noticia de Mastercard nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos